El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, junto a su equipo de gobierno, inició el viernes las tradicionales visitas que la primera autoridad municipal realiza a todas y cada una de las cruces instaladas en el municipio, mostrando así, como es su costumbre, su apoyo explícito a las mismas en su deseo de potenciación de esta singular tradición. En concreto, el primer edil ha visitado en primer lugar la cruz realizada por el hogar municipal de la tercera edad, El Pozuelo, para a continuación dirigirse a la plaza Río Aguas Vivas para conocer la cruz elaborada por la Asociación de Vecinos Barriada San Miguel. El ayuntamiento siempre tenemos el apoyo de ellos en estas tradiciones porque es muy bonito y son cosas que no se deben de perder. Sí, abonarán una cantidad para que la hagan, a las de la calle y a estas todas. Es que este hombre no lo hay en el mundo. En ninguna parte del mundo hay un alcalde como este. Yo le tengo un aprecio porque conmigo ha hecho mucho bueno, mucho bueno. Muy bien. El alcalde está por nosotros y nosotros tenemos que estar fuera. Está muy bien, muy bien, muy bien. Y me gusta mucho la cruz de mayo, lo que han puesto. Con la cruz he echado menos tiempo, con la cruz he echado una hora. Pero luego montarla y todo eso, pues sí, hemos estado desde la una hasta las seis. Así, Torremolinos vive ya intensamente la singular tradición andaluza de exhibición de las típicas cruces de mayo, que este año sumarán 27 en todo el municipio, alcanzando un récord de participación en esta bella tradición por parte de las asociaciones, peñas y demás colectivos, cuyo apego a esta costumbre ha logrado situar a Torremolinos entre los municipios más representativos de toda Andalucía, en lo que se refiere a exhibición de las cruces de mayo. A continuación, todos se dirigieron hasta la caseta municipal de la tercera edad en el recinto ferial torremolinense, para conocer la cruz elaborada por la Asociación Mujeres de Torremolinos. Para finalizar la jornada, también en el recinto ferial, conociendo la elaborada por la hermandad de San Miguel Arcángel. Y gracias al Ayuntamiento de Torremolinos, que apoya esta iniciativa, las tradiciones de nuestras abuelas, es muy bonito, se pasa un día muy feliz, se convive, se trabaja muchísimo. Todos los años venimos, bueno, me traen, me traen, venimos, muy bonitas, muy ambientes, muy flamencos, muy de nuestra tierra. Son fiestas tradicionales que no se deben de perder. Es la primera vez que vengo, y la verdad es que no esperaba esto, yo creí que veníamos a una inauguración de una cruz, y me he encontrado este ambientazo. Todos somos muchos, y está realizada, como veis, con macetas de geranio, pitanillas, está con Siempre Viva, con Lilium, o sea, una variedad de plantas, como un patio andaluz. Entre hermanos, del coro, amigos, han colaborado todos muy bien, con lo que se llama hermandad, estamos muy unidos, y lo hemos pasado muy bien estos cuatro días. Y yo creo que es una cosa que es lo que hace que a un pueblo como Torremolinos se le vaya empujando poquito a poco para ir progresando en todo lo que son las tradiciones de un pueblo. Y la verdad es que cada vez me pregunto más de cómo pueden lograr hacerla tan bonita y tan diferente de un año para otro. El decidido apoyo municipal a esta tradición en los últimos años ha sido determinante para que los colectivos ciudadanos hayan venido mostrando cada vez más entusiasmo a la hora de acometer y crear estos monumentos florales, cuya instalación, que hace solo unos años se limitaba a nueve cruces, se ha incrementado hasta alcanzar este año las 27, distribuidas en prácticamente todos los barrios de Torremolinos, destacando además la paulatina mejora de cada una de las cruces en cuanto a creatividad y belleza de las propias instalaciones y el buen ambiente y participación en torno a la fiesta que rodea a cada una de ellas. ¡Gracias!